En las últimas horas ha salido nueva información acerca de la nueva novela Halo Shadow of Ridge, la cual cumple el papel de iniciar el camino rumbo a Halo Infinite. ¿Estás listo? Soy Tomio Monster, ¡comencemos! En la página de Halo White Point ha sido publicado el número 109 por Green Brother, en el cual nos trae las últimas noticias del universo de Halo. En este número toca entrevistar al autor Troy Danig acerca de su nueva novela que está a la venta el 20 de octubre, Halo Shadow of Ridge, y que abre paso a la historia de Halo Infinite. Por cierto, con la llegada de esta novela se viene un montón de información al canal, así que suscríbete en estos momentos y activa la campanita para no perderte de ninguna noticia. Regresando al artículo de Grimm, asegura que esta nueva novela tomará un papel similar al de la novela Halo Fall of Ridge, y va dirigida principalmente a aquellos fanáticos que les gusta explorar más los cimientos rumbo a Halo Infinite. Parece indicar que el reboot espiritual no comenzará con Halo Infinite, sino con la novela Halo Shadow of Ridge. También nos dice que esta nueva novela se desarrolla contemplando el oscuro escenario en el cual nos dejó Cortana en Halo 5. Esta novela resulta ser muy importante porque es la introducción a la línea del jefe maestro de los desterrados luego de conocerlos en Halo Wars 2. Este representa el regreso a Ridge varios años después luego de su caída ante el Covenant. Asimismo, esta novela nos planteará nuevos personajes que muy probablemente podríamos ver en Halo Infinite, o en palabras de Troy, dice lo siguiente. Diré que 3-4-3 quería que Shadow of Ridge diera un vistazo a ciertos puntos de la trama que también se materializan en Halo Infinite, y muchas veces esto puede significar que ciertos elementos que estoy describiendo en mi manuscrito, cobran vida en paralelo con lo que se están desarrollando para la historia y el juego de Halo Infinite. Así que chicos, esperen que en esta novela se resuelvan muchas dudas que nos han dado los últimos trailers de Halo Infinite, como dónde está Cortana y por qué Halo Infinite se sitúa en la instalación 07, pero principalmente qué le pasó a la humanidad. Así que pasemos a una de las partes más importantes de la entrevista, Grimm le pregunta si tiene un personaje favorito en la novela, a lo cual Troy dice lo siguiente. Sí, lo tengo, John, el equipo azul y Castor, por supuesto, pero eso debe esperar, dado el tiempo que he dedicado a escribirlos. Posteriormente Grimm le dice a Jeremy, no actúes como si no supiera que quieres mencionar a Castor, a lo cual Jeremy le responde. Siempre he tenido una debilidad por Castor en las novelas anteriores de Troy, por lo que también es genial seguirlo en esta historia. Es un personaje profundamente complejo, que basa sus propias certezas sobre el universo, incluso después de la desaparición del Covenant debería haberlas erosionado. Y sin embargo, aquí esas certezas chocan fuertemente con la propia ideología de los desterrados. Aunque es un extraterrestre y lucha contra nuestros héroes, Castor se siente muy real para el lector en cada paso del camino. Puede que no estés de acuerdo con él, pero también te encuentras apoyándolo. Confirmándonos así a Castor junto con los guardianes de la única libertad como antagonistas de la historia, siendo este aliado de los desterrados, teniendo varios choques ideológicos con los desterrados. Posteriormente Grimm le pregunta a Jeremy si cuenta con un personaje favorito, a lo cual responde lo siguiente. Insland creció en mí desde el principio de esta historia. Es un Sanjayli desterrado muy misterioso. Las sutilezas de su personaje, sus propias convicciones y la forma en que interactúan con los demás, es un personaje Sanjayli único y muy agradable al que creo que los fans gustará. Continuando con la entrevista, Grimm le pregunta si hay algún personaje que la gente no podría adivinar de inmediato, a lo cual Troy dice lo siguiente. La mayoría de la gente encontrará sorprendente a Bella Diesel, una corredora de Boogie que atraviesa el continente y que ha regresado a Rich para ayudar a recuperar su hogar. Solo aparece unas pocas veces, pero es uno de esos personajes que simplemente florece en tu mente cuando necesitas darle un poco de sabor a un papel bastante genérico. Estos dos últimos personajes mencionados resultan ser nuevos personajes introducidos por primera vez en el universo de Halo. Lo curioso de Bella es que habla de Rich como su hogar, y Troy promete que es un personaje que se podría convertir en tu personaje favorito de la novela. Para finalizar, Jeremy, editor principal de la franquicia de Halo, asegura que esta novela estará a la altura de Halo Fall of Rich, planteando los cimientos del futuro de Halo. Hay una parte muy importante dicha por Jeremy y es la siguiente. Los fanáticos deben entrar en esta novela con la expectativa de que esta historia haga avanzar la narrativa general del universo de Halo, a raíz de los eventos traumáticos de Halo 5 al regresar a sus raíces, el lugar donde comenzó todo. Hay elementos en la novela relacionados con Halo, The Fall of Rich, Halo First Strike e incluso el juego Halo Reach, con lo que esperamos que los fans estén más que complacidos. Así es chicos, para aquellos que añoren una referencia del equipo noble, muy probablemente puedan encontrarla en esta novela. Si quieres leer la entrevista completa, te dejo el link acá abajo en la descripción. Y resolviendo una gran duda que me dejaron en el video anterior, este libro lo pueden conseguir a partir del 20 de octubre a través de Amazon en su versión física y digital, o bien en Google Libros, desde tu celular en su forma digital. Esta novela saldrá en inglés, pero hay muchos sitios que te pueden traducir tu copia de la novela, ya que no esperes que salga traducida en por lo menos 6 meses. Pero no te preocupes, recuerda que yo te estaré trayendo la información más relevante, así como un resumen capítulo a capítulo de esta nueva novela, que nos abre paso a Halo Infinite. Así que suscríbete en estos momentos al canal para no perderte de toda esta nueva información. Y bueno chicos, espero les haya gustado este video tanto como a mi, ya sabes que si así fue, deja tu like. Esto de verdad motiva bastante a traerte más contenido al canal. Asimismo te recuerdo, suscríbete para no perderte absolutamente de nada. Sigan en mis redes sociales, en donde si no estoy compartiendo noticias, me están funando. Recuerda, soy Tommy Monster, y nos vemos en el siguiente video. Adiós. Adiós.